Mujer, qué hermosa eres, y es inútil que entre tus redes, no caiga, no caiga yo. Ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas, que navegan por las solas calles, calles del viento, del viento feroz. Así es como me has dejado, en el desierto olvidado, lleno de sed, lleno de sed y calor. Devuélveme la alegría, dime que tu boca es mía, y volveré, y volveré a ser feliz. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y de Facebook. Quiero saludar al profesor Luis Moreno, el ruiseñor, quien me está poniendo este fondo musical, a mi humilde poesía. También saludos para nuestro amigo, que ve a diario nuestra sección literaria y la sección musical, Jesús Oyoque, para Toño Moreno, de los ricos taquitos al pastor, del restaurante Guaude de Taxco, a Lupita Pineda, allá en Bell Garden, California, a Beto, Beto Ábalos, con toda su familia. Bien, pues, este, estamos disfrutando de este excelente profesor. Eh, esta es, este, mi poema, intitulado, Me Duele. Te Quiero, aunque te ignoro, y lloro a espaldas de ti, mi orgullo me impide hablarte, y cómo sufro, y cómo sufro yo así. Mi vista ya la retengo, y es un castigo cruel. Lamento el no ser ciego, para no, para no poderte ver. Me duele que seas bonita, que gano, que gano no eres de mí. Maldigo mi mala suerte, pues paso el tiempo sin ti. Tú eres muy atractiva, escucho a muchos decir, y que al pasar enamoras, es cierto, no sé mentir. Pues soy el que más te mira, de espaldas a tu cruzar. Los nervios haces que salten, y aumente, y aumente mi respirar. Gracias a amiguitos, y amiguitas, por, nos acompañan en la sección literaria. Ahora vamos a la sección musical, con este ilustre profesor de la ciudad del amor, La Yerra Buena Michoacán, oigan nomás, su himno canción, Cumple, cumpleañera. Visítela en YouTube, y en todas las plataformas digitales. Cumpleañera. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho, con los que están aquí. Qué lindo para ti, porque estás hoy de fiesta, llena de frenesí. Que Dios te dé más años, oh bella y dándole, para que tus hermanos, te conven con amor. Que siempre seas feliz, cumpleañera. Y tuve la dicha, y tuve la dicha, de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo, logré, logré disfrutar. Llegar a los veintiuno, es gran felicidad. Llegar a los cincuenta, es una bendición. Hoy toda tu familia, disfruta tu esplendor, Que Dios te dé más años, oh bella y dándole, para que tus hermanos, te conven con amor. Que seas feliz, que seas feliz, cumple, cumple. Cumpleañera. Bien amiguitas y amiguitos, en la música que llegó para quedarse, escuchamos al profesor Luis Moreno, el ruiseñor, con su himno canción, cumpleañera. Y visítelo en YouTube, y en todas las plataformas digitales. Se intitula, cumpleañera. Y contrátelo, llévelo a sus eventos sociales. A que le cante a la cumpleañera, al cumpleañero, a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su abuelita. Contrate al profesor Luis Moreno, el ruiseñor, ya sea con su guitarra, con sus pistas, o con su mariachi. Bien amiguitas, pues este, que tengan una feliz noche, que descansen, que Diosito los proteja, y hasta la próxima.